Muy buenas amigos, pues esto es un vídeo en el que os voy a enseñar cómo cambiar el idioma a un Windows 10 que está instalado en otro idioma. Por ejemplo, queremos cambiarlo a castellano y esta es una instalación en la que Windows 10 se instaló en inglés. Para ello, bueno, voy a iniciar la sesión en este equipo. Uy, a ver si me deja... Ahora, estaba tecleando pero no estaba saliendo nada. Aquí, pues como veis, pues Recycle Bin, papel de reciclaje, Start, Inicio, aquí el File Explorer, aquí Desktop, Escritorio, Downloads, Descargas, Documentos, Pictures, Fotos, Music, Música y Vídeos, pues como también se escribe en castellano pero vamos que ya veis que esta instalación está hecha en inglés, ¿no? Accesos rápidos o accesos directos, Quick, Accesos rápidos, ¿ves? Buscar accesos rápidos, bueno, en fin, que todo está disco duro, LocalDisk, en fin, todo está en inglés como podéis ver. Para cambiar esto, botón de Inicio, Start, en inglés ya lo veis, botón de Rueda de Entrada de Configuración o Settings, ¿vale? Botón de Time and Language, en este caso que estaba en inglés ahí, bueno, un poco orientaros por los iconos, vamos para atrás otra vez, por si estáis en alemán, pues el icono desde luego no cambiará, pero aquí pondré el texto que sea en alemán, Time and Language, entramos en Language y aquí pues Windows Display Language, pues el que tenemos, el inglés, no tenemos más, si queremos el castellano, pues le tenemos que decir que quiero añadir otro lenguaje más, pero voy a darle a cancelar por si no lo habéis visto, aquí, Add the Preferred Language, quiero añadir otro idioma de preferencia, entonces aquí lo que hago es ir, no sé si estará español, 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 español de España, ¿verdad? Español de España, Honduras, América, a ver si tenemos por aquí, es que estoy conectado en remoto y se nota, español, España, le voy a dar a siguiente y pues aquí voy a seleccionar todas las opciones, incluso esta que dice que establecer como mi idioma de muestra de pantalla de, bueno, en el que estoy viendo todo, bueno, aquí nos instala el paquete de idioma, en fin, todo lo que queremos en castellano, pues todos los, yo recomendaría seleccionar todo lo que no estaba seleccionado y lo que ya estaba, ¿eh? Install, ahí se va a llevar un ratinín, y bueno, ahora vuelvo que esto tardará un poquito como veis ahí arriba, ¿no? Please wait while the language finishes stalling, this could take a few minutes, bueno, pues eso, que hay que esperar un poquito, la verdad es que no sé qué hacer, porque este es un equipo bastante pepinero, bastante potente, a ver qué pasa, iba a desconectar un momento y a avanzar el vídeo, pero yo creo que no va a ser necesario, a ver qué nos hace, bueno, y lo que nos dice aquí en realidad es que, bueno, pues, de cara a que los cambios se apliquen con el nuevo lenguaje, pues, necesita que nos salgamos, nos salgamos, pues vamos a hacerlo, nos estamos saliendo, vamos a iniciar de nuevo la sesión, un momentito, entramos, por el momento nos pone el idioma en inglés, y a ver si ya cambia algo cuando hayamos iniciado, bueno, la verdad es que si no ha cambiado nada, que sí que ha cambiado, bueno, aquí la verdad es que también ponía inglés, que podemos borrar el idioma inglés, o lo podemos dejar, bueno, ya esto parece que cambia, ¿no? Ya nos ha cambiado los nombres de las opciones del panel de control de configuración de Windows, nos ha cambiado los nombres del explorador, nos ha cambiado el nombre de desktop, download, documents, en fin, ya está, ya está en perfecto castellano. La única duda que me quedaba es el inicio que ponía, que lo ponía en inglés, pero, pero bueno, y hay aquí opciones que seguramente son configurables para cambiarlas, pero vamos, el idioma ya estaría, ya estaría en castellano, ya lo veis, papel de reciclaje, bueno, pues esto es todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención, si os gusta, dar un like, y suscribiros a mi canal. Gracias.